Quiero emborrachar mi corazón Para olvidar un loco amor Que más que amor es un sufrir Y aquí vengo para él A borrar antiguos besos De los besos de otra boca Si su amor fue flor de un día Porque causa siempre en mí Esta cruel preocupación Quiero por los dos Mi copa al azar Para olvidar mi obstinación Y más la vuelvo a recordar Nostalgias Escuchar su risa loca Y sentir junto a mi boca Como un fuego Su respiración Angustia Angustia Es sentirme abandonado Y sentir que otro a su lado Pronto, pronto Me hablará de amor Hermano Yo no quiero relajarme Ni pedirle, ni ruedarle Ni decirle que no puedo más vivir Desde mi triste soledad Ver caer las rosas muertas De mi juventud De mi juventud Sola y triste en esta noche Noche negra y sin estrella Si las copas traen consuelo Aquí estoy con mi deber Para ahogarlo de una vez Yo quiero emborrachar al corazón Para después poder brindar Por los fracasos del amor Nostalgias De escuchar su risa loca Y sentir junto a mi boca Y sentir junto a mi boca Como un fuego Su respiración Angustia De sentirme abandonado Y sentir que otro a su lado Pronto, pronto Le hablará de amor Hermano Yo no quiero rebajarme Ni pedirle, ni ruedarle Ni decirle que no puedo más vivir Desde mi triste soledad Ver caer las rosas muertas De mi juventud 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 Gracias por ver el video.